Las Juanas y las otras hoy recordamos especialmente a nuestras y nuestros compañeros detenidos y detenidas desaparecidas por razones políticas de Argentina, de Latinoamérica, del mundo porque hoy se conmemora el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida. Y bueno, para nosotras y nosotros, militantes de derechos humanos en la provincia y por qué no en Argentina, es un día muy especial. Si bien es muy duro conmemorar esto, pero también hay que celebrarlo porque significa que ellos están y ellas están y que hay un día que los recuerda especialmente a nivel internacional. ¿Y se sabe por qué hoy o no se sabe? Vos sabés que no lo sé, no lo sé, lo voy a averiguar porque siempre lo hemos naturalizado y nos hemos apropiado de este día, pero verdaderamente sé que viene por una fecha que ha sido tomada a nivel latinoamericano, no específicamente a Argentina. Bien. Pero la próxima vez lo voy a hablar. ¿Lo busca Silvia? ¿En internet? ¿No era de mi esposa? No, no, de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre. El Día de la No Violencia contra las Mujeres. Contra las Mujeres, sí. Y bueno, recordando a nuestras y nuestros queridos detenidos desaparecidos, hoy las Juanas queremos hablar sobre las desaparecidas democracias, ¿no? Tantas mujeres, yo la otra vez cuando traíamos el tema de trata, las Juanas acá al Candil, habíamos hablado que aproximadamente en Argentina tenemos alrededor de unas 2.000 mujeres desaparecidas en democracia. Y hoy, pensando en esta fecha, ¿no? De los detenidos, detenidas, desaparecidas por razones políticas, en algún punto las mujeres que voy a nombrar, muy pocas de las tantas que hay, también son detenidas, desaparecidas, por razones políticas, pero por razones de omisión, digamos, de muchos grupos de interés, desde los políticos, los policiales, los estamentos judiciales, económicos, porque son todas mujeres que han sido secuestradas, no se sabe dónde están, y en general producto de la trata de personas, ¿no? Y solamente... No sería raro, perdóname, no sería raro que el caso de Candela Rodríguez, que estamos padeciendo de la sociedad argentina, se trate también de un caso. En Argentina, por lo menos hasta hoy, en el 2012, en el 2011, perdón, hay tres casos que se han dado masivamente a conocer. Uno es el de Candela, otro es de una joven Moyano, que ya les voy a decir el nombre. Malena. Malena, que es de la zona de Urlinga, de Buenos Aires. Y María Cash. Igual que Candela. Y María Cash. Candela es de Urlinga. Estas son tres mujeres de diferentes edades que están hoy día desaparecidas en Argentina y no se las encuentra. Es muy difícil ocultar a una persona, no es tan fácil, ¿no? Entonces vemos que... Y bueno, no quiero dejar de recordar en este día a Agustina Zorich, a Erika Soriano, desaparecidas en el 2010, a Florencia Penacci en el 2005, a Fernanda Aguirre en el 2004, a Sofía Herrera en el 2008, junto a Frida Torrilla y también a la famosa Marita Verón en el 2002, que son algunos de los tantos casos, ¿no? Este... que hay de desaparición forzada de mujeres, porque digamos, ¿dónde están? ¿Cómo pueden ser tantas mujeres y que no se las encuentren? Y estamos hablando de mujeres que medianamente han tenido y tienen una familia que les ha dado un sostén y que las buscan. Pero sabemos que muchas mujeres que no tienen esta red familiar, que han sido producto por sus propias historias, que han estado en la calle en el tema del trabajo sexual o prostitución, que están desaparecidas y que nadie las reclama, porque, uy, andará por allá, vaya a saber, hace como dos años que no llama. Y son las mujeres que hoy día están desaparecidas y que conforman estas listas que cada día se va sumando. Y lo peor es que acá no estamos restando. Y es muy preocupante, verdaderamente, porque hoy ha sido Candela, ayer fue Marita Verón, pero mañana es cualquiera de nuestras hijas, de nuestras sobrinas, de nuestras vecinas, de nuestras amigas. Es decir, tenemos conocimiento desde Las Juanas que en Mendoza han habido muchos movimientos con adolescentes de 11 a 17 años que no se ha sabido a nivel público, pero que nosotras nos enteramos porque estamos en ciertas redes de comunicación, no de trata, donde han sido jóvenes que han zafado de no haber sido secuestradas. Y esto verdaderamente es muy preocupante. Y es como que tenemos que salir y tenemos que trabajar mucho, creo, la sociedad por esto, porque cada vez sumamos más mujeres a las listas desaparecidas y cada vez se hace menos. Sobre todo, hoy pensaba, cuando veía en televisión, sobre todo en la movilización, la Fuerza de Seguridad, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya tiene distribuidos con Interpol y todo más de 5.000 agentes, pero va a ser muy difícil recuperar a esa chica si la sociedad no colabora. A ver, cuando yo digo colabora, me refiero no solamente a que diga si vio, si escuchó, que en realidad ese es el asunto, porque no se la tragó la tierra a la nena, a la criatura, sino por la otra pata de esta historia de la trata de personas, que es el cliente. Exactamente. Esta es la otra pata tan complicada. Sí. Por supuesto. Cuando vos hablás y le das una connotación a alguna de las apariciones desaparecidas de tipo político, y mencionas las corporaciones, policía, judicial, poder judicial, etc., de alguna forma me viene el recuerdo de aquello de la época de la triple A y el Mento Sartán, con los santuchones, que se encontraba... Con Pío 12. Con Pío 12, ¿no? La Pío 12, sí. mataba y tiraba allá. Exactamente. En la zona de Papagára, yo todo le parecía así. No es como... Estás acertando... Me acerca, me piden. Me acerca el micrófono. Estás acertando cuando le da esa connotación, ¿no? Tipo político. Sí, hablando del tema del cliente, sabemos, digamos, quienes militamos el tema de género, que en el caso de las niñas o las adolescentes, en las redes de trata, son como las más cotizadas, por decirlo de alguna manera. Porque, bueno, a los clientes les gustan, si son vírgenes, por ejemplo. Sí, por la perversión, digamos, por la perversión que existe en el ser humano. Exactamente. Es verdaderamente... Es tremendo. Y, bueno, tuve la posibilidad, en un coloquio en San Luis, estar con la mamá de Marita Verón. Y, 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 verdaderamente es una impunidad absoluta, porque ella... Susana Trimarco. Susana Trimarco, exactamente. Susana, una mujer muy luchadora, luchadora y de una personalidad muy fuerte, una mujer que no se ha quedado sentada, ¿no? Y realmente ella llegando al prostíbulo en La Rioja, donde la tenían a Marita, y, y tres horas antes había, había llamado a la misma policía, que iba a haber una llanamiento, ella cayendo con los fiscales y sacándole a la hija por la puerta de atrás. Y esto no es un invento de ella, sino que chicas que estaban en ese prostíbulo se lo contaron. Es decir, que acá hay una, realmente un pacto silenciado. Me dejan decir una cosa respecto de los medios, del rol de los medios de comunicación. Así como hoy están todos los medios de comunicación privados y públicos involucrados en la búsqueda de Candela Rodríguez, a mí me parece, esto es una opinión absolutamente subjetiva, que se ha hecho demasiado hincapié en algunas características de la víctima, de la chica, que tenía 11 años, pero ponen, parecida de 13 o 14, entonces ponen fotos de la chica más o menos producida o con poses, posturas más, entre comillas, provocadoras. Y eso que genera, que supongo yo que genera, o que se me ocurre que puede generar, es que decirle a la vecina del barrio, o que la vecina del barrio diga, cuando sale a Barrera Vereda con la otra, y viste, no hay que vestir a las chicas tan provocativamente, entonces las víctimas empiezan a ser juzgadas. Exactamente, esto tiene que ver, bueno, con los mitos propios, los prejuicios y los estereotipos sexistas que existen, ¿no? Las mujeres, porque vestimos de determinada forma, podemos ser putas, podemos ser viejas verdes, podemos ser vírgenes, podemos ser desastrosas, una joven con todo su esplendor, propio también de su desarrollo hormonal, Sí, le está buscando que la violen, le está buscando que la violen, y ya tiene, digamos, ya está ocupando esos, digamos, nichos que nos han predestinado ya, ¿no? Y esto se ha dicho mucho sobre esta joven, porque esta nena pareciera ser que se la está confundiendo con una nena que estuvo en Tinelli, ¿no? En la época que Tinelli hacía bailando con los niños, y parece ser que esta, tal vez Candela haya sido una de esas postulantes que se presentó en el programa, y esto hace que como ha sido manipulada como un objeto sexual infantil, podría haber sido captada por las redes de trata, bueno, tiene que ver con toda la deformación que se hace en los medios para no ir a lo central, que lo central es que es una niña de 11 años que ha sido secuestrada, y que el poder político, policial, tiene que responder ante esta desaparición. No nos tenemos que acostumbrarnos, estamos acostumbrando demasiado en Argentina a que desaparezcan niñas, jóvenes y adultas, y acá no ha pasado absolutamente nada. Bueno. Sí, quería agregar que hay una línea telefónica que inclusive salió la semana pasada, creo, la publicidad, que la protagoniza, digamos, una actriz, que no voy a recordar el nombre, que fue la que hizo la novela Vidas Robadas, ¿te acordás? De la novela Vidas Robadas, que hablaba del tema La Trata, la actriz. Bueno, es una publicidad del Gobierno Nacional que es el número 145, Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Darnificadas por el Delito de Trata. Obviamente es una línea gratuita. Es una línea gratuita donde vos podés llamar en el caso de que tengas alguna situación así, digamos. Sí, si no, bueno, 911, porque directamente te derivan al teléfono específico, ¿no? ¿Usted no averiguó por qué es el día del detenido desaparecido? Sí, en realidad no dice por qué es el día. Se instauró, digamos, este día, fue a partir de una presentación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos. Y se declaró el 30 de agosto el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Ya nos irán a poner y de la detenida desaparecida. Ojalá, ¿no? Sí, en algún momento. El detenido y la detenida, sí. Mirá vos, mirá vos. Como la Liga Argentina por los derechos del hombre, en algún momento se quedaron en la Revolución Francesa. Un hombre con tantas novias, caramba. Un hombre tan revolucionario. Exacto. Cuando tenga el tema de género. Cuando después de la Revolución Francesa se declara precisamente, se publica la declaración. ¿Eh? De los derechos del ciudadano. Del ciudadano. Hay una feminista, de Olimpia de Gouye, que pone el grito en el cielo, y en el cielo y en el suelo, en realidad, y protesta. Exactamente. Bueno, pasó por la guillotina. Mirá, así terminó, Así terminó. Esperemos no terminar nosotras así. No, no, ya hay métodos mejores. Ah, bueno. Hay guillotinas sutiles. Claro, guillotinas sutiles. Diarias. Diarias. Sí, cotidianas. Bueno, adelanto, ya que está Salita acá, adelanto que voy a tener el honor de compartir con Sara Gutiérrez la presentación de Sandra Russo en el marco de la Feria del Libro de Mendoza, el sábado 10 a las 6 de la tarde en el Teatro Independencia, con la misma característica de la presentación de Feynman, sin tener que reservar nada, hay que ir y cuando se llena la sala se cierra y el que queda afuera queda afuera, digamos, por obvias razones de seguridad. Pero, bueno, que integrante de las Juanas y que ella, que sea Sarita, así para mí, guau, este brazo, digamos. Bueno, que nos comentaba Sara que es un libro la presidenta de género. Sí, sí, sí. En realidad, en realidad, cuando pensamos con, cuento casi una interna, cuando pensamos con Eva Rodríguez y con Pupi, con su mamá, con Pupi Agüero, presentadores para los distintos escritores, en el caso del libro de Sandra, yo dije que ese era un libro de una notable calidad periodística desde el punto de vista de la reacción, del clima, de la intimidad que logra Sandra, pero fundamentalmente es un libro que escribe una mina y que describe la vida, la trayectoria de hoy, la mina de la Argentina en este momento. Entonces, dije, bueno, alguien de género tiene que haber. Y Eva, ya fue Eva la que pensó en Sara y ahí estuvimos, hubo unanimidad. Bueno, vamos a ver si estamos a la altura de las circunstancias. Es para aplaudir, ¿eh? Es que es para aplaudir, ¿eh? Espere, espere. No, no, espere, espere que termine el acto y esas cosas, digamos, vamos a ver si no pasamos vergüenza. Yo me incluyo. Eso espero. No, yo lo decía para ella, no por vos. Bueno, yo diría que espere, yo le tengo mucha confianza, mucha fe a Sara. Es lo que sí. Muchas gracias. Yo lo único que recomiendo, no solamente a Sara, sino que le recomiendo y me recomiendo a todos los que vamos a ser presentadores, que recordemos una cosa que a mí me parece fundamental, que la figura es el autor, la figura del acto es el autor. La autora. Sí, obviamente. O la autora. Pienso en Feynman, pienso en Bazán, pienso en Le Mabel, en cuyo caso no se sabe si autora, Le Mabel, digamos, pero bueno, pienso. No, no, esto lo digo, porque eres así, explícito, en ese sentido. si es como yo lo vi en Chile, va a venir hasta disfrazado. Ah, sí, porque es el performance. Producido de mujer, claro. Digo porque la experiencia, mi experiencia, no solamente en Mendoza, pero sobre todo en Mendoza, es que los presentadores suelen pretender ser la figura de la presentación, digamos. Y es realmente un honor, una cosa maravillosa, estar sentado en un escenario, al lado de Feynman, al lado de Bazán, al lado de Elsa Dukarov, al lado de Sandra Russo, y de todo. Pero en realidad, somos los anfitriones. Sí, de hecho la gente va a ir a escuchar a Sandra. A ellos, claro. Entonces, va a haber que apurarse, en todo caso. Bueno, eso. Nos vemos. Nos vemos ahí. Nos escuchamos. en 15 días. Sí, nos escuchamos en 15 días. De todas maneras, nos veremos ahí en la feria. Perdón, una última, porque vos es parte... No, la penúltima, porque vos te toca actuar la próxima. Vos sos parte de la organización, según me dijiste. Sí, efectivamente. Y resulta que he averiguado que no hay un solo sector apropiado para los organismos de derechos humanos. ¿Cómo que no? Para los proyectos, me dijo la compañerita, ¿cómo es? ¿Cómo no? De la Santa, que se llama Virtud. ¿Cómo que? No, dice que va a haber un tablón nomás, qué sé yo, ahí, para que pongamos algo. Yo acabo de escuchar en la radio que vamos a estar en la Biblioteca San Martín. Exactamente. Pero ahí en la calle cuando llueve, cuando se ríe, cuando... No sé. No sé dónde nos han... No sé. A ver, para que quede absolutamente claro cuál es mi rol en la organización. Mi rol es invitar autores. Te invito. No sé. No sé. Gracias.